Así quiso el Di Stéfano apoyar a su equipo en un ambiente difícil de olvidar. Pardeza, el presidente Florentino Pérez, José Mourinho recién llegado de Hamburgo e incluso Aitor Caranca presenciaron un partido inolvidable. Los goles de José con pillería y una definición perfecta en el mano a mano. El misil teledirigido de Mosquera desde su casa. El golpeo perfecto de Mosquera nuevamente y la clase de Morata. Objetando una perfecta temporada. Así se puede resumir el partido de un Castilla que no podía contener la celebración cuando el minuto 90 se acercaba. Y entonces sí, el banquillo, la grada entera y los chavales explotaron gritando al unísono. Como es habitual en estos casos hubo manteo al míster. Vuelta de honor del Di Stéfano e incluso algunos como Morata saltaron a torear. Toreaba un poco mal torear, pero era una promesa. El caso es que cinco años después el Castilla volvía a segunda división excusa suficiente como para que absolutamente todos acabaran en paños menores. Para celebrarlo, meternos una muy buena. Tocaba entonces celebrarlo dentro del vestuario con el presidente. Florentino Pérez saludó uno a uno a todos los futbolistas del filial y se llevó una merecida ovación. Abrazo incluido con el míster en cuanto el presi se marchó, descubrimos a qué suena el vestuario del Castilla. Un vestuario de segunda para un equipo de primera.